Música Seamos honestos, cuando pensamos en pizza generalmente pensamos en comida chatarra, en una comida que nos va a dejar sintiéndonos llenos y pesados. Pero hoy día he comprobado que eso no tiene por qué ser así. Me junté con Juanfran y Miguel, que son los dueños de Belli Pizza, junto con otros dos de sus hermanos. Este es un negocio familiar y ellos han partido de algo que les encanta, que es juntarse en familia, conversar y a cocinar y a desarrollar recetas. Es la idea del familián del choclón. Siempre estás cocinando, probando algo, imagino que así salió la idea un poco de hacer las pizzas. O sea, Miguel, él todo el día lee blogs y ve en internet y busca recetas nuevas. Entonces te juro, yo me levanto, así, abro el ojo y Miguel me toca la puerta de mi cuarto con un desayuno increíble con pecanas, blueberries, frambuesas, aguaymantos y todo el tiempo con recetas nuevas. Buscar cosas ricas y que te caigan bien, ¿no? Y todos dicen, no, eso va a ser horrible. Y yo, come, caramba. Y ya lo prueban y ya les gusta, ¿no? Comenzamos a probar y probar y probar, Miguel investigando y haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Todo lo que hemos probado nos han salido cosas que eran... Todo tipo de Frankenstein. La cocina se convierte en un laboratorio. Te lo juro, pero, o sea, no es broma que yo, o sea, me levantaba 8 o 9 de la mañana y Miguel desde las 6 de la mañana amasando y probando y no sé qué. Entonces ahora, al final, nos ha quedado una masa que es delgada, pero no tan delgada. Es crocante por fuera, chiclosa por dentro y tiene germen de trigo, tiene salvado de trigo, tiene linaza, tiene romero, tiene miel, tiene aceite de oliva y tiene sal marina. ¡Una buenazo! Es espectacular. Además, es súper original y al final creo que en la pizza es eso, ¿no? Porque los toppings, los ingredientes que le pongas encima, eso puede variar, ¿no? Al final los pones, pero... Vas jugando con eso, pero la base... La masa es tu sello, digamos. Es lo más importante. Nosotros ahorita lo que hacemos es el servicio de chef a domicilio, ¿no? O sea, si tienes una comida, si tienes un santo, llamas a Veggie Pizza y venimos y nosotros nos sacamos de todo, hasta el horno llevamos. No tienes que hacer nada. ¡Ah, genial! Manos a la hora, entonces, a verte en acción. Bueno, esta está súper amasadísima. Tienes que llegar, digamos, o sea, después de amasar aún a la textura... Tiene que quedar elástica y que no se pegue. Para Veggie Pizza ellos han querido usar los mejores ingredientes y para ellos eso significa que sean ingredientes frescos, pero que sobre todo sean buenos para tu salud. Y hemos buscado un montón de tipos de queso, de mozzarella, hemos probado quesos naturales, pero en verdad nos recomendaron buscando y buscando. Nosotros hemos estudiado en colegio alemán y por ahí encontramos una chica que conocía a esta familia en Cajamarca y bueno, al final lo dimos con el queso, ¿no? Igual el queso ricota es totalmente magro, entonces como es un sabor tranquilo, le metemos blueberry y fresa que son sabores explosivos, ¿no? Entonces se contrarresta todo y la miel le echan caca, que también es hecha en casa, miel la hace desde cero. No, 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 la de los pijarones aquí en la revista. Claro, claro. Si pasa al horno y se precoce por 10 minutos, como para que se levante un poquito también y se tuesta por afuera. Con esa fórmula nunca te olvides de nada, masa, salsa, queso y de dentro. Claro. Es facilísimo. Eso es lo básico en la pizza, ¿no? La salsa de tomate tiene que ser bien hecha y también tiene que ser saludable y tiene que caberte bien. Los chicos han tomado mucho tiempo para desarrollar cada detalle. La masa de la pizza no tiene gluten, en realidad lo puede comer cualquiera y no te va a caer muy pesado. Es indicada para celíacos incluso. ¿Y todas son vegetarianas? Todas son vegetarianas. Me parece que comer vegetales es mucho más saludable y te cae mejor. Entonces tenemos tomatitos cherry y agua y manto. Sí, agua y manto. Lo rico de esto es que esto al calentarse, el líquido de adentro del tomate de cherry y el líquido de adentro del agua y manto se calienta también y por afuera se hace como crocante. Entonces lo muerdes y todo explota. Claro. Y bueno, en este caso en vez de usar queso mozzarella usamos queso ricota, que es mucho más magro y tiene menos sabor. Exacto. Y le estamos poniendo los blueberries. Qué ricos que son. En el momento que explotan los blueberries significa que la pizza ya está. Ya. Así que, ¿quién dijo que comer rico no podía ser divertido? Lo felicito. Salud. Salud. Literalmente. Sí. Lo probamos, ¿no? Sí. Veo muchas de y pichas en mi fotógrafa. No, 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 no.